Juan Manuel Valdés del municipio de Ulloa, Claudia Córdoba de Zarzal y Daniel Rojas de Cartago fueron los tres escogidos para ser los representantes de la subregión norte en el Consejo Departamental de Juventud. La elección se cumplió en una jornada realizada en Cartago. Nos comprometemos en propiciar los espacios democráticos para que el nuevo Consejo Departamental de Juventud, según lo establecido en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, puedan generar esos espacios de democracia y elección en cada una de las subregiones. Para la gobernadora Clara Luz Roldán es fundamental fortalecer los procesos de participación ciudadana y eso lo hacemos a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Subdirección de Juventud. Los consejeros elegidos se comprometen a trabajar por sus municipios y a representar las necesidades de los jóvenes de su región. Quiero contarles que quedé electo, que todo este año estaremos trabajando articuladamente por todos los municipios de nuestro departamento y quiero agradecerle a la gobernadora del Valle y a Emanuela del Juro por estar presente en estos espacios y por siempre acompañarnos. Nuevamente fui elegido para este consejo, muy feliz primero que todo por la elección y segundo muy comprometido. Creo que tenemos una deuda para seguir avanzando en el tema de juventudes, para seguir construyendo en conjunto con la gobernación del Valle del Cauca y poder trabajar inmensamente por las necesidades de cada uno de los territorios. El próximo 22 y 23 de abril se llevará a cabo la primera mesa de concertación y se definirán las nuevas sesiones de interlocución, además de realizar la posesión de los nuevos consejeros. Quiero extender la invitación a las mujeres del Valle del Cauca, a las demás subregiones, para que también se postulen al Consejo Departamental de Juventudes y que deseamos trabajar de manera articulada por todos los jóvenes vallocaucanos.